He oído que por ahí dicen que la Revolución Mexicana es el PRI Hagan el chingado favor Tal vez el PRI la secuestró Pero la Revolución Mexicana fue y es El esfuerzo de aquellos mexicanos guerreros Que peleaban por justicia, por libertad Por un nivel justo de vida Y por un sabor social en esta tierra Esta canción va dedicada a ellos A sus fantasmas Esperando que vengan a jalarnos los dedos de los pies Y nos despierten Te vi Cabalgando bajo el sol Emiliano Te vi Con tu sequito desarrapado Emiliano Te vi Con tu sequito desalineado Emiliano Te vi con tu ejército desdibujado Y respondo Y respondo ¿Quién podía temerte, campesino? Y de entrado ¿Quién podía temerte, campesino? ¿Quién podía temerte, campesino? ¿Quién podía temerte, campesino? ¿Quién podía temerte, campesino? Bigotón Salvo por tu mirada candente Y esa verdad en los dientes Más verdad que gobierno Tierra y libertad Tierra y libertad La tierra es de quien la trabaja Tierra y libertad ¿Quién podía temerte, campesino? Tierra y libertad Tierra y libertad Tierra Tierra y libertad ¿Quién makes Tierra y libertad Tierra y libertad Tierra y libertad Tierra y patativas Tierra y libertad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.